¡Mamlajón! ¡Mamlajón! ¡Pircada! ¡Andrú Talón! ¡Mamlajón! ¡Mamlajón! ¡Andrú! ¡Uy! ¡Gracias! 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 Ahora mismo, ahora mismo, la mayoría de las cosas que se encuentran en el mundo. Pero, ¿no? ¿Pinipinas? ¿Papitid? 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 ¡Gracias! 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 ¿Ay nakatundong sa cahoy? ¡Yeen! ¿Kayo ba ¡Ay nakatundong sa bakal? ¡Yeen! ¿O kayo ba ¡Ay nakatundong lahat sa lupa? ¡Yen! ¿Ngayon kung ang sagot nyo ay lupa ¡Ano ang lupa sa ingles Lupa sa ingres Hay land Land pala Land eh La salida La salida Land Land Amoy na Amoy na Amoy na Amoy na Land Land Amoy na Amoy na Land Land Los olbisayas Mitenaw Land 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 Manila Gusto nyo bang magkantahan Land Gusto nyo bang Magsigawan Gusto nyo bang Magsayawan Pilipinas Tayong lahat God 국o T67 He's All right All right We 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bresada! ¡Execen! ¡Affa! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!